El 12 de diciembre de 1998, el PRI y el PAN legalizaron el rescate del sistema bancario, convirtiendo en deuda pública el quebranto privado y doloso de los banqueros, estimado en ese momento en más de 552 mil millones de pesos. A la fecha se ha pagado un billón de ellos y se destina alrededor de 50 mil millones de pesos cada año para el pago de una deuda que es injusta para el pueblo y que solo beneficia a quienes planearon este gigantesco fraude que se terminará de pagar dentro de 50 años. La actual pandemia de la COVID-19 ha llevado al mundo a una recesión económica sin precedentes, de la cual nuestro país no escapa. Por lo que presento este punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a suspender el oprobioso pago de la deuda del Joaproa durante los próximos cinco años y utilizar ese recurso en apoyo a la pequeña y mediana empresa que coadyuve a la recuperación económica del pueblo de México.